Me pregunto si los besos que me dabas se borraron de tu almohada No sé, fuiste mía, me adorabas sin medida y te destrocé yo el alma Ya ves, y ahora vuelvo tras de ti arrepentido y me dicen que te has ido y ya no estás Maldito error, maldita luna que me desangra y me tortura Y mi castigo es quererte, amarte a muerte con el corazón Será mi cruz, será mi suerte, amarte así no tenerte Maldita luna que recuerda ese amor Y dime que pude nacer para olvidarte Si tuyo es mi pobre corazón Yo sé que te amaré hasta la muerte Llevando aquí en mi pecho, aunque queme ese dolor Maldito error, maldita luna que me desangra y me tortura Y mi castigo es quererte, amarte a muerte con el corazón Maldito error, maldita luna que me condena esta locura Y mi deseo de tenerte, de atarte, de verte, agranda el dolor Será mi cruz, será mi suerte, amarte así no tenerte Maldita luna que recuerda este amor Maldito error, maldita luna que me desangra y me tortura Maldito error, maldita luna que me desangra y me tortura